Básicamente tenemos dos métodos para trabajar con el teclado en Processing, la consulta activa y la gestión de los eventos de teclado. La consulta activa es el método más sencillo, lo único que tenemos que hacer es hacer un condicional que consulta si la variable kpressed está a valor true. Lo podemos hacer así o le podemos decir igual a true. Si la variable kpressed está a valor true, a valor cierto, quiere decir que se ha pulsado una tecla, así que lo único que debemos hacer ahora es averiguar qué tecla se ha pulsado. Por ejemplo, si la tecla pulsada es una A, le diremos que a la variable X le reste un punto. También podemos consultar si la tecla que se ha pulsado es una tecla de las que llamamos especiales. Con la opción Kcode. ¿Vale? Kcode no os va a permitir leer la tecla izquierda, derecha, enter, escape. Pero el ejemplo lo vamos a realizar con teclas de letras normales. Le vamos a decir que si pulsamos la A le vamos a restar al valor de la X, si pulsamos la D le vamos a sumar al valor de la X y si pulsamos la W y la S vamos a gestionar el valor de la Y. El programa que hemos realizado es muy sencillo, lo único que hace es dibujar un círculo y este círculo lo va a dibujar en la posición X y Y. Cargamos el programa y cuando pulsamos la W o la S, tenemos al revés. Cuando pulsamos la W o la S, pues se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha y como podéis ver el movimiento es bastante fluido. El problema de este método, que es el más sencillo, es que continuamente está consultando si hemos pulsado una tecla. Este IF se va ejecutando todo el tiempo. Esto lo podemos solucionar utilizando la gestión de eventos del teclado. Si declaramos una función que se llame keypressed, esta función se va a llamar de forma automática cada vez que se pulse una tecla, con lo cual no vamos a tener que estar haciendo una consulta activa todo el tiempo. Así que le podemos decir que en el momento en que se llame la función keypressed, pues lo único que hemos de averiguar es qué tecla es la que se ha pulsado. De esta forma lo que vamos a hacer es ganar en tiempo de ejecución. No va a estar procesando dos condicionales todo el tiempo, sino que tan solo procesará los condicionales si el evento de teclado se ha ejecutado. Pero lo que vamos a ver es que el movimiento no es tan fluido como en el otro caso, ya que este evento de teclado, si dejamos la tecla pulsada, pues se consulta cada cierto tiempo. Así que lo que podemos hacer es utilizar dos eventos de teclado. El evento keypressed, que es el que se activa cuando pulsas una tecla, lo cual no quiere decir que la hayas dejado de pulsar, y el evento keyreleased, que se va a ejecutar cuando dejamos de pulsar una tecla. Así que vamos a hacer dos funciones, una llamada keypressed, que se va a llamar de forma automática cuando una tecla es pulsada, y otra llamada keyreleased, que se va a llamar de forma automática cuando una tecla es soltada, cuando es dejada de pulsar. Y lo que vamos a hacer es crear cuatro variables booleanas, cuatro variables que pueden estar a true o false. En este caso, abajo, arriba, derecha, izquierda. Y lo que vamos a hacer es que en el momento en que pulse una tecla, por ejemplo la tecla S, la variable abajo se va a activar, y no se va a desactivar hasta que se gestione el evento de keyreleased de haber dejado de pulsar la tecla S. Así que vamos a escribir un código que va a hacer que cada vez que se pulse una de estas teclas, esas variables se pongan a true cuando he pulsado, y de la misma manera, cuando dejo de pulsar alguna de esas teclas, vamos a hacer que esas variables se pongan a false. Con lo cual tendré cuatro variables que, consultadas en cualquier momento, me van a indicar si la tecla está pulsada o no está pulsada. Y con esto lo que vamos a ganar es tiempo de ejecución. No tengo que consultar todo el tiempo si la tecla está pulsada o no, sino que solo se consulta cuando se pulsa y cuando se deja de pulsar. Son solo dos consultas al teclado, no tantas como la ejecución del bucle. Con lo cual, aunque sea inapreciable, voy a ganar mucho tiempo de ejecución. Por otro lado, dentro del bucle principal, tendré que implementar que, en función del valor de esas cuatro variables booleanas, se le sume o se le reste a la X o la Y. El resultado que vamos a obtener es tan fluido como el del principio, pero realmente la máquina está mucho menos sobrecargada.